En la Plaza Monumento de Maipú, hoy Katy Barriga celebra su primer día de los enamorados como alcaldesa. Y como siempre, mujeres, primero te mostramos todos los detalles. Una kiss cam, peluches de regalo para los mejores pesadores, cenas y viajes para las mejores historias de amor, y harto globo y música romántica, tuvo la celebración del Día del Amor de Katy Barriga en Maipú. Contenta de celebrar, bueno, un año más, pero un año más distinto para mí de celebración porque es diferente. El año pasado estaba en la playita, estaba con la familia, este año me tocó en un rol muy bonito, muy importante que es ser la alcaldesa de Maipú, y no podíamos menos que celebrar junto a los vecinos con un lindo show. La preparación de esto partió con un concurso de parejas, de historias de amor. Y hay muchas historias que partieron, se conocieron en la pileta, en el metro, y con la idiosincrasia no hay vecinos. Entonces, de jóvenes, de adultos, de abuelitos, acá vamos a hacer un reconocimiento especial a distintas parejas. Y de eso se trata, de celebrar, sin color. El amor es esto, sin discriminar, es para todos. Y lo van a ver ahí ustedes también de qué se trata este espectáculo que va directo al corazón de todos. Porque todas las cosas que hace Katy, que le pone su sello, se nota que está la mano de ella detrás de esto, y los vecinos lo agradecen. ¿En qué se nota que está la mano de ella detrás? ¿En qué detalles tiene la de Katy esta vez? Hoy, todo. Por ejemplo, la coreografía que están bailando ahora. Ella especialmente se preocupó de qué canciones tenían que ser, si el mensaje fuera bonito, los osos de peluche que se van a regalar, la Kiss Camp, los premios, todo, 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 todo. Lo vio ella, consiguió ella y se preocupó personalmente. ¿Esta es tu celebración del Día del Amor con Joaquín? ¿O van a hacer otra cosa? ¿O ya hicieron algo? Esta es nuestra celebración. Sí, celebramos la mañana, así, rapidito, un besito. Un intercambio de presentes simbólicos de nuestra historia, pero esta es nuestra celebración. Y el encargado de dar vida al evento fue el mismísimo Pancho Saavedra, que llegó a animar y a entregar los premios. Pancho, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar acá en este evento? Bien, me gusta mucho animar el evento. Reisado estuve en la Unión, mañana me voy nuevamente a la Unión, son tres noches, y el viernes ya me voy a hacer la movida a Viña, así que, nada, contento. Me gusta estar acá, celebrando este Día del Amor, que para mí, más que el Día de las Parejas, es un día de la gente que se ama, que se quiere, que se dice cosas lindas. Pancho, ¿te gustaría algún día, por ejemplo, llegar a animar el Festival de Viña? Soñar es gratis. La verdad, es que me gusta el escenario en vivo, siempre. Yo siento que estoy preparado para los escenarios, con mucho estudio, muy aplicadamente, pero no te voy a decir que me gustaría animar el Festival de Viña, porque si no, esa frase después la va a agarrar el clamorama y va a decir, Pancho Saavedra quiere animar el Festival de Viña y me van a hacer pebre. Así que, me encantan los escenarios en vivo. Y obvio que la música no podía faltar, a cargo de la banda C4 y de Villa Cariño. Estamos con C4, que viene a aprender Maipú y vio, ¿no? Sí, estamos súper contentos, queremos que la gente Maipú se prenda, y sobre todo porque nuestras canciones siempre tienen ese toque para el amor, así que hoy día, para el Día del Amor, lo mejor, con C4. Le voy a decir a las chicas que están en el estudio. Me dice que tú tienes novio, pero nunca te acompaña, cuando te vuelves loca, la cama no da la talla, no sabes lo que sé, lo que te prende a ti mujer, chiquillos de mujeres primero, afírmense los churrines que estamos con Villa Cariño. ¿Cómo estás, Max? Bien, ¿y tú? Bien, ¿contento de estar acá? Contento, soltero sí, no disfrutando del amor, pero disfrutando del amor propio. Oye, eso no estaba contando Max que estás soltero, pero yo también estoy soltero. No, 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 mentira, mentira. Estamos contentos, estamos aquí en Maipú, hay una fiesta tremenda aquí para celebrar el Día de los Enamorados, y contentos por la invitación que se nos hizo. Oye, además que a usted le cantan siempre al amor. Sí, es verdad, al amor, al desamor, al amor verdadero, falso, pololeo. Al amor freestyle también. Chiquillos de Mujeres Primero, les podría cantar que... Entonces voy a cantarle al viento todo lo que siento para dormir contigo otra vez. Mujeres Primero. ¿A freestyle puede ser? ¿Para cerrar la nota? Tienes una cara de que te gustaría, pero tú tienes mucho miedo a entregarte. Te prometo que... ¡Dormirlo, Gaya!